Tras seguir consolidando su carrera durante su estadía de casi 10 años en Venezuela, quien fue conocido como el Ruiseñor de América, regresaría a Ecuador después de ser diagnosticado con cirrosis hepática, producto de los excesos durante toda su carrera. Y aunque se había marchado de su país natal debido a conflictos personales, sería recibido por todo lo alto. No obstante, entre reconocimientos y celebraciones, nuevamente su vida artística se vería afectada tras varias demandas, debido a su pasado con diferentes mujeres y el incumplimiento de sus obligaciones como padre, obligado a tener que visitar la prisión varias veces, lo que fue una constante durante casi toda su vida. Sin embargo, para mediados de los 70s, esta situación se uniría al derroche de su dinero como parte de su estilo de vida, lo que lo orilló a tener que buscar trabajo por falta de dinero. Y si bien encontró cierta comodidad tras crear el programa de radio La Hora de JJ, este único trabajo le generaba muy pocos ingresos, y pese a su padecimiento, sufriendo de cálculos en la vesícula, no solo se casaría por quinta vez con Nancy Arroyo en 1977, sino que también se embarcaría en una gira por los Estados Unidos. Todo un recorrido, que si bien fue otro éxito para su carrera, deterioraría aún más su salud, pues la difícil agenda no le permitiría cumplir con la dieta ni con ninguna de las recomendaciones médicas para mejorar su condición. Motivo por el que a su regreso, en diciembre de 1977, sufriría una fuerte picazón en la piel, pero por las fechas prefirió quedarse en casa, se negó durante semanas a asistir al médico y tomaría remedios caseros, y hasta llegó a bañarse con vinagre de manzana por recomendación de un vecino. Incluso daría una última presentación en una fiesta de su ciudad, Guayaquil, en la que fue abucheado porque su voz ya no era la de antes. Se escuchaba ronca, y en varias ocasiones dejaba de cantar para tomar descansos. Un sobreesfuerzo que se traduciría en tener que ser ingresado de urgencias a la clínica Domínguez de Guayaquil, en febrero de 1978, debido a unos cólicos en la vesícula. Su pareja, quien lo acompañaba, pensó en trasladarlo a los Estados Unidos donde creía podía recibir una mejor atención. Pero a su llegada al centro médico, su piel y sus ojos tenían un color amarillento, producto del grave estado en el que se encontraba, por lo que rápidamente fue operado de la vesícula. Pero lo que pareció haber sido una cirugía exitosa, se convirtió en un dolor abdominal crónico, y tuvo que ser intervenido por segunda vez. Pero su cuerpo no lo soportaría, y sufriría de un paro cardíaco que terminó quitándole la vida, el 8 de febrero de 1978 a sus 42 años. Apenas se supo la noticia, casi 250.000 personas rodearían la clínica. Y es que a pesar de que él mismo había pedido que no se le hicieran homenajes tras su fallecimiento, su ciudad se rendiría totalmente a su legado. Ya no solo era el artista más importante de su país, sino toda una leyenda, que provocó una enorme movilización que se convirtió en una caravana, desde el recinto médico hacia otros lugares. Pues durante tres días, sus restos fueron velados primero en las instalaciones de Radio Cristal, lugar en el que trabajó en sus últimos años, y donde se levantó una capilla ardiente. Después, para incluir a sus admiradores en el evento, se organizó su despedida en el Palacio Municipal. Pero en vista de que este recinto tampoco fue apto para la gran afluencia de personas, sus restos fueron trasladados al Coliseo Voltaire Paladines Polo. A la ceremonia asistirían grandes artistas locales como Carlos Rubira Infante, Eduardo Zurita y Héctor Jaramillo. Aunque debido a la multitud, tuvieron que retirarse para evitar cualquier tipo de percance. Y es que durante el recorrido fueron auxiliadas varias personas, pues el desespero de muchos de sus fanáticos por querer tocar el ataúdo provocó empujones, caídas e incluso algunos fueron productos de la deshidratación de fanáticos que no querían perderse ni un minuto del masivo evento. Finalizado este enorme homenaje al célebre cantante, sería sepultado en el Cementerio General de Guayaquil. Durante meses, sus éxitos fueron escuchados en todas las radios nacionales e internacionalmente. También fue recordado por otros artistas y en los medios. Incluso la fecha de su nacimiento sería declarada Día de la Música Nacional en Ecuador. Y desde su partida, calles, avenidas, parques, colegios y un museo llevan su nombre. Y es que pese a su lamentable partida, producto del descuido y las malas decisiones de su trayectoria, tanto su música como su nombre se convertirían en un ícono nacional. Pero para entender cómo llegó a tener este enorme impacto dentro y fuera de su país, hace falta remontarse a sus inicios y esos episodios de su vida que marcaron su éxito y a la vez su triste final. Nacido un primero de octubre de 1935 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Julio Alfredo Jaramillo Laurido a los cinco años perdería a su padre después de que éste falleciera en un accidente laboral, por lo que su madre tuvo que trabajar de enfermera para mantenerlo a él y a su hermano mayor. Pero sumado a esto, durante toda su infancia padeció enfermedades como bronquitis, difteria, disentería y experimentó síntomas de parálisis infantil, por lo que siempre vivieron humildemente, comiendo apenas lo necesario para poder cubrir los gastos médicos. Pese a ello, a sus 12 años conocería por primera vez un calabozo, pues por estar peleando en la calle, fue detenido durante unas horas hasta que pudieron contactar a su madre. Incluso en una ocasión, fue expulsado del colegio por su mala conducta. Sin embargo, por encima de esta actitud rebelde, demostraría un gusto artístico, influenciado precisamente por su mamá y su abuela materna, con quienes solía tocar guitarra y cantar. Lo que lo llevó a ganar un concurso radial, que le dio la oportunidad de presentarse en un centro nocturno, iniciando de esta forma su carrera artística. Se haría conocido en la radio y los bares, misma época en la que se casó por primera vez con María Rivera, quien además ya estaba embarazada, pero al mismo tiempo tendría al menos tres hijos más, fuera del matrimonio con dos mujeres diferentes, una de ellas, la cantante peruana Ana Melba. Dicho esto, para 1956 grabaría Fatalidad, tema que se convertiría en un éxito comercial que lo catapultó a la fama por toda Latinoamérica, convirtiéndose en uno de los cantantes más populares de la región. Grabó más de 4.000 canciones y se destacó como intérprete del pasillo, boleros, vals, tango y otros géneros. Entre sus trabajos más populares se encuentra Nuestro Juramento, Te Odio y Te Quiero, Hojas Muertas, Elsa y Carnaval de la Vida. Sin embargo, en 1959 su trayectoria fue interrumpida cuando al regresar a Ecuador, después de una gira fue detenido por las fuerzas militares por no haberse presentado a cumplir con el servicio militar, teniendo que ser obligado, lo que a su vez hizo que cancelara un viaje a México donde le esperaba un contrato de 10.000 dólares mensuales. Por suerte, un año después pudo retomar su carrera y continuaría sumando éxitos en países como Uruguay, donde su recibimiento fue comparado con el del presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, cuando también visitó ese país. Mientras que durante sus largas estadías en México, donde también fue muy popular y consiguió contratos importantes, fue expulsado dos veces. La primera por golpear al jefe de la policía en estado de embriaguez y la segunda porque una expareja que estaba molesta lo acusó a la policía secreta. Aún así, en 1960 se casaría con la artista salvadoreña Coralia Valle, en un evento que incluso fue transmitido por televisión en El Salvador. Pero se trataba de un matrimonio ilegal, ya que él seguía casado con Rivera, por lo que fue requerido judicialmente. Dicho esto, nada parecía afectar su carrera. Incluso comenzó a tener presencia en el mercado norteamericano con el lanzamiento de dos discos. No obstante, en octubre de ese año enfrentaría otro problema legal por formar parte de una pelea frente a un teatro, presuntamente por su relación con la esposa de un político. Pero su historial sería mucho más largo. Durante años tuvo que rendir cuentas ante la ley e incluso fue encarcelado varias veces por demandas que recibió de exparejas y por incumplimiento de la ley de menores. Y es que a pesar de haberse casado en cinco ocasiones, solo dos de estas fueron legales y además de sus hijos dentro de las uniones, tuvo hijos con otras mujeres, llegando a tener un total de 28. Ahora bien, más allá de su cambiante vida sentimental, su carrera se mantenía vigente. Incluso haciendo su debut en la televisión en 1963, participando de un programa y dos años después en la película Fiebre de Juventud, la primera de varias. En 1965, se mudó a Venezuela, donde a pesar de su éxito, destacándose incluso como intérprete de música folclórica, también fue detenido durante tres días cuando estando ebrio arrolló a una joven de 17 años que estaba sentada en una acera. Pese a ello, su popularidad no decayó. Sería su estado de salud lo que comenzaría a afectar su carrera. De hecho, por esto regresaría a Ecuador en 1975, después de ser diagnosticado con cirrosis hepática, enfermedad que terminaría provocándole otros padecimientos por los que falleció el 9 de febrero de 1978, según la parte médica, debido a un paro cardíaco, dejando así una huella en la cultura de su país natal y en Latinoamérica. Pues si bien su nombre es recordado también por sus altibajos personales, su legado musical lo convirtió en uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana.